¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Bueno pues estamos aquí de vuelta con lo que tendría que ser otro más, un mecanismo más Y esta vez nos encontramos con nada más y nada menos que esta belleza de por aquí que ya estamos viendo Básicamente, como bien lo vieron en el título, son unas escaleras ocultas dobles Ojo, cuidado, que poca cosa se habla al respecto Pero mira, básicamente viene a ser pues esto, sé que es algo sencillito Pero bueno, ojo que igual el mecanismo como estás viendo es un poquito complejillo, ¿vale? Bueno, un poquito, porque a decir verdad tampoco es que sea tan difícil Fíjate, este sería el funcionamiento, vaya, tengo el altavoz activo así que lo vamos a desactivar Y mira, aquí esto se ocultaría, bueno yo todo lo tengo con cristal para que ustedes puedan apreciar lo que viene a ser pues este mecanismo Y aquí pues bueno, se abriría o se cerraría Bueno, da exactamente igual, es un mecanismo bastante rápido, óptimo y que ojo para este mismo La verdad, no se utiliza tanta redstone como crees En serio, los materiales tampoco son complejos fuera de lo que vendría a ser el slime Que si necesitarás unos cuantos Pero, oye, bastante accesible la verdad Así que nada, nos vamos a ir directamente en tema con lo que vienen a ser pues nuestras pequeñas dimensiones Vamos a quitar esto un momento Y como estamos viendo acá son 3, 6, 9 y 1, 10 horizontalmente Bueno, primero que te voy a decir, la altura contando el suelo son aproximadamente de 6 bloques 10 por 8 vertical Bueno, básicamente como lo están viendo Si se preguntan, ¿qué es esto de acá? Bueno, esto es simplemente el activador que yo se lo integré obviamente a este mecanismo De la forma más práctica posible Bueno, sencilla de hecho Así que bueno, de antemano tengo que comentarles una cosa Y es prácticamente el hecho de que vamos a hacer primero que todo el esqueleto de este pues mecanismo en sí Y es que la verdad es un poco complejo en su construcción Sobre todo en el área de los pistones Ya que esto hay que tener cierto orden para obviamente armarlo y que no cause problemas Así que por eso haré primero el esqueleto y posteriormente se pondrá la redstone Dicho esto, pues nada, vamos allá Únicamente nos vamos a centrar ya pues bueno, teniendo las dimensiones listas En la parte principal, esta va a ser nuestra parte pues obvio, principal Así que ponemos acá lo que vendría a ser dos pequeños pistones Pero hacia abajo, aquí, uno y dos Y hacia arriba ponemos lo que vendría a ser otros dos, ¿vale? Así, listo, dejando dos bloques aquí totalmente vacíos Ahora, en el lateral ponemos un bloque, otro bloque Y en el segundo, bueno, diagonal a lo que viene a ser pues este de acá Vamos a poner otro bloque y acá otro por supuesto Así, tal cual, bueno, otro bloque de estos de pistón Ahora bien, vamos acá en esta partecilla a poner lo que vendría a ser pues Un bloque de obsidiana a cuatro bloques de pues bueno, de distancia Pero aquí en este vamos a poner lo que vendría a ser un pistón normal Así, tal cual, y quitamos estos últimos dos Perfecto, ahora nos vamos a centrar aquí a la parte principal Ponemos acá lo que vendría a ser en este lado Un bloque en la parte superior sólido, normalito Otro bloque sólido, normalito Perfecto, ahora enteremos lo que vendría a ser pues observadores Los cuales vamos a poner en esta parte superior Quitamos este, ponemos aquí lo que vendría a ser este observador Y quitamos este, algo más que así Muy bien, ahora ponemos acá arriba un bloque y otro bloque Ahora nos vamos a situar en la parte de atrás Aquí en lo que vendría a ser pues esta partecilla Y bueno, acá arriba va a haber lo que vendría a ser pues los pistones adhesivos Es decir, una hilera de cuatro en total Mira, algo más que así Muy bien, ahora nos vamos a centrar en estos laterales En donde vamos a poner acá tres pistones en la parte pues del lado Y acá más de lo mismo, algo más que así Aquí vamos a poner lo que vendría a ser uno más Para un total de uno, dos y tres Perfecto, y de este otro lado por aquí Vamos a poner los mismos Bueno, espérate, esto está mal Ahí, perfecto Ahora, necesitaremos pistones normales Y ojo acá porque esto es importante Nos vamos aquí a este lateral, vale Ponemos acá lo que vendría a ser uno Y acá tenemos que poner otro Ponemos esto acá, perfecto Quitamos este y listo Tendríamos dos aquí Ahora, en la parte superior vamos a poner otros dos Algo más que así Listo Ahora vamos a replicar esto de esta manera Solo que acá sí lo vamos a hacer a ras A ver si llego algún día Vale, perfecto Esto sí lo vamos a hacer así Tenemos uno Tenemos acá el otro Lo subimos Quitamos este Y acá el otro A ver, me echo para atrás Perfecto Mira, algo más que así Y así Vale, mira Te lo doy con perspectiva para que puedas ver Qué es lo que he hecho Y ahora presten mucha atención Porque aquí toca poner bloques Vamos a poner bloques para no complicarnos la vida Así que, bueno Únicamente aquí nos vamos a esta parte de la derecha Y aquí vamos a poner Uno, dos Uno, dos Para un total de cuatro Y aquí en esta parte vamos a poner Uno, dos Y nos agachamos Vamos aquí hacia el inicio Y tendríamos seis en total Y el último sería este de aquí ¿Listo? Estos tres los dejan vacíos Ahora, en la parte superior del suelo Que este sería nuestro suelo Vamos a poner los bloques respectivos a cada pistón Algo similar a esto, vale Para un total de ocho Y estando aquí Nos vamos ahora hacia la parte totalmente izquierda Y en este observador Vamos acá a poner un bloque de obsidiana Aquí, justo al lado Ahora, en la parte superior Vamos a poner un bloque sólido Ahora, nos vamos hacia la parte izquierda En donde aquí vamos a poner un bloque Aquí vamos a poner otro bloque Aquí, bueno, increíble Aquí vamos a poner otro Aquí otro Y aquí otro, vale Y quitamos esto algo más que así Tendríamos que tener algo similar a esto Ahora, pilas acá chicos Porque esto va a ser importante Bueno, ya empezamos con pequeñas dificultades Pero hey Nada que no sea tan difícil de arreglar Solo es una tontería Rompen el suelo Y aquí únicamente Los pasarían acá De esta manera Uno, dos y tres Y ya está Dejan este así Pues obviamente vacío Y nos vamos de nuevo aquí al lado Ahora, aquí únicamente Vamos a utilizar un repetidor El cual sería aquí A un tick nada más Y ahora en la parte inferior Vamos acá a poner lo que vendría a ser Un pequeño bloque de obsidiana Y aquí vamos a poner una gotita de rexton Pero no sin antes poner lo que viene a ser su respectivo pistón Que va pues obviamente apuntando a esta obsidiana de acá Listo Aquí iría lo que sería pues una antorcha Pero como acá arriba de momento no hemos puesto nada Y lo vamos a dejar de últimas No hay lío en ponerla aquí ¿De acuerdo? Sí, por el momento la ponemos ahí Ahora, si nos vamos aquí más a la izquierda Aquí podemos seguir poniendo rexton Y rexton Vale Nos vamos a la parte inferior Y aquí donde está esta otra obsidiana de acá Vamos a aprovechar y poner la segunda antorcha de rexton La ponemos aquí Ahora nos vamos hacia esta parte Y aquí vamos a poner lo que vendría a ser otra antorcha Vale Posteriormente aquí pondremos lo que vendría a ser Un pequeño bloque sólido Y ahora sí Otra pequeña antorcha Y acá nos vamos así Tal cual Ponemos un pequeño bloque acá en la parte superior Ponemos otro en esta parte Quitamos este Ponemos otro en la parte superior Y ponemos aquí el último ¿Vale? Bien Tenemos algo así Ahora ponemos acá lo que vendría a ser Un pequeño repeater a tres ticks ¿Vale? Algo así Ahora ponemos acá lo que vendría a ser gotas de rexton Y solamente una Jejeje Que casi se me olvida Pero bueno Ponemos acá otro repeater De esta manera Y ponemos en la parte superior un bloque Perfecto Ahora acá al lado Vamos a poner lo que vendría a ser un pequeño bloque Y aquí ponemos otro repeater sin ticks Así De esta manera Ponemos acá lo que vendría a ser Otro pequeño bloque en la parte superior Otro por acá Y quitamos este Bueno En realidad va aquí arriba Ahora sí Se quita este Ahora en esta parte Vamos a hacer acá lo que vendría a ser Pues dos más gotitas de rexton En la parte superior ¿Vale? Entonces ponemos acá otros dos Quitamos este Y por último ponemos uno acá arriba Ahora aquí vamos a poner un repeater Como ven Aquí en esta parte Bueno en esta parte de acá Ponemos un bloque en la parte superior Este se deja sin ticks Quitamos este por supuesto Ahora aquí ponemos lo que vendría a ser Una gotita de rexton Y otra gotita de rexton Acá Aquí vamos a poner un repeater Pero esta vez mirando hacia allí ¿Vale? Entonces lo ponemos así tal cual Sin ticks Ponemos acá lo que vendría a ser Un bloque en la parte superior Así de esta manera Quitamos esto Bueno el de abajo Y ahora ponemos acá un comparador Ahí estamos Lo colocamos Perfecto Y ahora aquí tendremos que tener soltadores Únicamente dos Ponemos acá uno Subimos Subimos Bueno ahí está Y quitamos el de abajo Ahora ponemos acá lo que vendría a ser Otros dos Pero para solo poner el otro hacia abajo Zipteamos Y lo ponemos Quitamos el de arriba Y ahora sí ya estaría Son dos soltadores mirándose a sí mismos Así que ojo Dentro de uno de estos Vamos a meter un bloquecito Solamente uno amigo mío Ahora Seguimos acá Ponemos acá un bloque En lo que deben hacer en esta parte Y aquí pondríamos un comparador Pero aquí de momento Lo vamos a dejar ahí Sin nada Ponemos acá un bloque En la parte superior Ahora en la parte inferior De hecho Ponemos otros dos Perfecto Quitamos este Y ahora sí Ponemos acá lo que vendría a ser Un pequeño repeater Así Tal cual Obviamente sin ticks Aquí ponemos una pequeña gotita de redstone Y ahora acá en esta parte Debemos de poner otro pequeño bloque Al lateral Y ahora sí Una gotita de redstone Acá Aquí se queda sin gota de redstone Así que bueno De momento eso Ahora nos vamos a centrar En este lateral Que como vemos Aquí ya tenemos esto Bueno no pasa nada Ahora aquí en la parte superior De hecho aquí Al lado prácticamente Ponemos un pequeño bloque Y esto Para poner lo que viene a ser Pues un repetidor aquí Sin ticks también Ahora Enfrente de este Dejando este bloque solo Vamos a poner lo que viene a ser Un bloque En esta parte A ver si lo logro poner Ahí Bueno Lo ponemos arriba Ahí está Quitamos el de abajo Y ahora aquí Enfrente de este Ponemos un bloque Ahí estamos Algo así ¿Ves? Ahora ponemos acá Lo que vendría a ser Un repetidor Mirando hacia este bloque Último que hemos puesto Ahí estamos Pero esta vez A tres ticks Algo más que así Entonces Fíjate si lo vemos Pues básicamente Esto es lo que hemos hecho En esta partecita Nada mal ¿Verdad? Ahora nos vamos hacia La parte principal Del mecanismo Ahora nos vamos hacia La parte izquierda Aquí en este pues Ladillo Nos vamos a bajar un poquito Y aquí vamos a poner Un último bloque En esta parte Acá Ponemos acá Lo que vendría a ser Una gotita de redstone Y la vamos a dejar De momento ahí Nos vamos ahora A la parte derecha Y aquí más de lo mismo Ponemos una pequeña Bueno un pequeño bloque Aquí Vale Y otro Ahora sí Acá Perfecto Bueno Ahora ponemos acá Lo que vendría a ser Pues una gotita de redstone Y lo dejaríamos Acá tal cual Y ahora sí Nos vamos a centrar En la parte inferior De aquí Del inicio Bien Necesitaremos aquí Dos pequeños O en realidad Cuatro bloques De redstone Ponemos acá Uno y dos Y ponemos el otro Uno y dos Perfecto Algo más que así De momento no se activa nada Pero ojo acá Porque aquí ya se empieza a activar Ponemos enfrente Lo que vendría a ser Aquí de estas dos antorchas En la parte superior Dos pequeños bloques sólidos Y ojo Se nos activaría Esto así Sin más No pasa nada Ahora en la parte inferior Vamos a poner las antorchas Las antorchas que faltan Es decir Al lado de este O enfrente de este Ponemos una antorcha Y acá otra antorcha Ok Aquí se nos activa Este Vale De momento Bien Ahora nos vamos un poquito Acá adelante En la parte izquierda Y acá entramos un poquito Aquí vamos a poner Un bloque sólido Aquí está Y ojo Aquí se nos va a activar El siguiente Y ponemos una gotita de rexton Aquí se activaría Esto algo más que así Y vemos que pasa esto Ahora Vamos a quitar un momento Esta pequeña antorcha Vale Únicamente para retraer esto Listo Ahora nos vamos a este lateral Y vamos a encender Este de acá El cual únicamente Se pondría aquí Una pequeña antorcha Y se nos activaría Y este subiría Genial Aquí nos queda Este hueco Por lo que aquí Nos falta un pequeño bloque ¿Qué bloque? Bueno Este bloque Acá Pasamos un bloque Aquí Y tendríamos algo De esta manera Así que únicamente Ahora sí Ponemos por último Nuestra antorcha Y aquí ya No pasaría nada ¿Ves? Vamos a proceder A poner la rexton faltante Y acá a la izquierda Ponemos en frente O al lado Bueno Arriba realmente Vaya Una pequeña antorcha La ponemos Ahí está Y esto se desactivaría Correctamente Nos vamos hacia la parte De atrás Y en este lado Vamos a terminar De hacer la activación ¿Recuerdan que no les dije Que pusiéramos esto? Bueno Pues ahora sí Lo ponemos Fíjate Lo ponemos Y se nos activaría Toda esta parte de acá Bueno Pues ahora sí Nos vamos a la parte Inferior ¿Vale? Bueno acá no tanto Y ponemos Posteriormente La antorcha Que hemos quitado Anteriormente Bueno Mira Ahora sí Todo está Correcto ¿Sí? Madre mía Si vieras Lo de cosas ¿Qué ha pasado Para yo lograr Hacer esto Sin la mayor cantidad De fallos posibles? Flipas Y ahora chicos Pues ¿Qué creen? Nos falta poner Unas últimas cositas Necesitaremos Antorchas de rexton Vamos acá al inicio Y nos vamos a deslizar Por la derecha Y hacia la parte Trasera de acá En donde está Lo que vendría a ser Pues este pistón Con esta pequeña Obsidiana En la parte superior Vamos a poner De este Bueno Una pequeña antorcha Una Y dos Perfecto La ponemos acá Esto se activaría Muy bien Y ahora Acá mismo Donde hemos puesto Estas dos antorchas Nos situamos un poquito Acá a la derecha Tenemos que poner Un pequeño bloque Aquí Sólido Y otro acá ¿Vale? Quitando este último Vale Perfecto Y ahora Aquí vamos a poner Una pequeña cotita De rexton Y posteriormente Que crees Una antorcha Aquí En este lateral Para activar Los otros dos Ahora nos vamos a situar De nuevo Hacia el inicio En donde deberíamos De tener Algo más que así Fíjate Si lo vemos Si lo vemos Pues ya esto Tomaría forma Y ahora si Falta hacer Una pequeña cosita Y esto Ojo Esto es opcional Es decir Esta parte de aquí Vale Esto que hemos hecho Es el activador Que yo le he integrado Esto lo pueden cambiar Y reemplazar Ustedes por el que más Gusten tener Obviamente en el mecanismo Yo he puesto este Pues para que no se lien Tanto a lo mejor Las personas que no tienen Mucho conocimiento Ya es de los más sencillos Así que Vamos a terminar Esto que únicamente Es llegar y coger Bueno aquí Esta parte Vamos acá a poner Un pequeño bloque Quitamos este En realidad se deja Vaya por dios Y ponemos enfrente Un repeater Así Sin más Esto es importante Para que esto funcione Correctamente Por encima No pongan redstone Porque a veces funciona Y a veces no Así que ojo Dejamos esto así Y ahora empezamos a hacer Una escalera hacia abajo Vale Algo más que Bueno La he hecho mal Vaya por dios Tenemos que poner Un bloque en la parte superior Dejamos esto Y ahora si La escalera Ahí está Quitamos esto Y ya estaría Ahora ponemos Lo que viene a ser Pues gotitas de redstone 1, 2, 3, 4, 5 Y ahora aquí Vamos a bajar Un bloque nada más Entonces empezamos A quitar Y empezamos a llenar Esto de gotitas de redstone Ahora Quitamos uno más Ponemos otra gota de redstone Otra gota de redstone Y ojo Aquí vamos a poner Lo que vendría a ser Un repeater Para que no vaya a unirse Una gotita de redstone Con esta antorcha de acá Perfecto Ahora ponemos acá Lo que vendría a ser Un bloque Ponemos acá Lo que vendría a ser Gota de redstone Y en la parte de acá arriba Un pequeño bloque sólido Y aquí ponemos Un ligero botón Preferiblemente de madera Ya que tiene una pulsación Mucho más larga Y ahora nos vamos Hacia la parte trasera Y es que aquí Yo ya tenía preparado Pues este bloque Este es el de la parte superior Vale Ahí ponen su botón también O donde lo quieran llevar Por supuesto Y bueno Pues ya lo tendría Pero ojo Vamos a poner Dos antorchas Que nos faltan Y estas se encuentran aquí En la parte lateral derecha Vale Aquí donde está esto Donde está el observador Vamos a poner una Ahí estamos Y en el otro lado Bueno en el otro lado Perdón Vamos a poner la última Ahora sí chicos Pues ya estaría Obviamente el mecanismo Totalmente terminado Esto sería todo Déjame tú Primero lo pruebo yo Porque ¿Recuerdan los bloques? Bueno Vamos a ver que todo Está funcionando correctamente Así que únicamente Oprimimos esto Y esperemos la magia Madre mía De verdad Que hermosura Que hermosura Si tuvieras La de horas Que he perdido Grabando esto Y saliéndome mal Y con un montón de fallos Es que lo flipas En serio Esto es precioso Ahora únicamente Es poner Bueno Básicamente el suelo El suelo es este Ahí estamos Perfecto Esto vendría a ser Pues obviamente el suelo Todo esto tapadito No se ve ningún tipo de rexton Excepto estos dos pistones Claro Y bueno Pues aquí ¿Qué crees amigo mío? Reemplazaríamos Estos bloques Por lo que vendría a ser Tan simple Ya no como Pequeñas escaleras Esto vendría a ser El mecanismo Que me ha costado De verdad Tantísimo hacer Si lo activamos Nuevamente este sería Nuestro suelo Por supuesto Aquí esto Lo camuflarían ¿Vale? Y que crees amigo mío Lo activamos Y aquí empezaría a funcionar Lo que vendría a ser Pues nuestro pequeño mecanismo Que pequeño no tiene nada Vaya por dios No es tan complicado Pero a la vez lo es O sea es una cosa rara Y si nos vamos aquí Obviamente al otro lado Lo activamos Y empezaría a funcionar Correctamente Lo desactivamos A ver si le doy Perfecto Y se nos camuflaría Todo correctamente Chicos Esto ha sido todo Por hoy Espero que os haya gustado Lo que vendría a ser Este mecanismo Que me ha costado muchísimo De verdad Crecería bastante Que haces un buen comentario Un buen like Que no te cuesta nada Es un segundo de nada Y la verdad Me ayudaría Y me apoyaría bastante En serio Un complique Fue haber grabado He intentado Que todo saliera bien Con el menor error posible Y técnicamente no lo hubo Pero bueno Eso ha sido todo Así que nada Espero que os haya gustado Si es así Recuerda darte un buen like Suscribirte Si no lo estás Dejate un comentario Comparte el video Y nos vemos Hasta el próximo video